El reporte de este martes del Ministerio de Justicia y Paz detalló que 23 privados de libertad más del Centro de Atención Institucional Antonio Bastía de Paz en Pérez de León tienen COVID-19. Con estos nuevos casos, este centro penal contabiliza 104 activos y 171 recuperados en la población privada de libertad, mientras que los funcionarios hay uno activo y 10 recuperados. En el caso de la Unidad de Atención Integral Pérez Beri, no se contabilizan casos activos y hay 172 recuperados en la población privada de libertad. Por su parte, los funcionarios hay cuatro activos y 36 recuperados.